Buenos días, gracias por estar. Una información que usted venía cubriendo hace un tiempo atrás dentro del medio local y una situación que la policía estaba interesada en saber sus resultancias y es precisamente una denuncia que presentó a la Comisión de Aguadistas de la Justicia sobre hechos absolutamente vinculados a un profesor de aquella institución sobre abuso sexual o atentado violento al pudor con alguno de sus alumnos. Y bueno, luego de un paciente de trabajo organizado por parte de la Dirección de Información Táctica al mando del comisario Máximo Rodríguez, una invitación paciente dedicada por la sensibilidad del tema y de las víctimas. Además, fue a la disposición, puesta a disposición de las sedes judiciales y la fiscalía a todos los elementos posibles. Y en la noche de ayer la justicia detectó el procedimiento con prisión de un masculino de 43 años por el delito de atentado violento al pudor agravado por la situación de las víctimas y fue alojado en la cárcel departamentaria. ¿Se saben cuántos casos han sido? Las víctimas, en principio, la policía trabajó con dos, y no solamente la policía, sino que fue un trabajo institucional con especialistas porque ustedes ya saben la condición de las víctimas. Y en principio habían sido dos, después ya habían alumnos a los cuales se recibiría cierto material pornográfico en el lugar. Y eso es un trabajo paciente, delicado, muy sensible. Y bueno, anoche la justicia resolvió el aspecto. ¿Se sabe algo de la condena que va a tener que cumplir? No, nosotros no tenemos que tener esa comunicación. ¿Se estableció de qué época empezaban estos abusos? La otra anuncia comenzó fue el año pasado, en el próximo mes de julio, donde la comisión directiva de esa institución presentó la anuncia y se comenzó a trabajar. En su momento se pagaba su cargo, se fue a trabajar en la institución, y además se trabajó, como dicen, un trabajo paciente, dedicado, muy sensible, debido a la condición. ¿Él confesó lo que tenía el hecho? Sí. ¿Cuántas personas se declararon de la institución, familiares? Familiares, funcionarios, hubo un trabajo largo que se hizo durante todo este tiempo. En Tacuaramu se han registrado varios casos de abuso en los últimos meses, y muchos vinculados a casos con menores de edad como víctimas. ¿Se hace un estudio desde la jefatura? ¿Se trabaja diferente en estos casos? Nosotros podemos ver que asumimos aquí, nos ha sorprendido ese tipo de delito. Cuando se habla de otros, y otras suenan otros, y lamentablemente en el departamento el abuso a menores, que lamentablemente es intrafamiliar, en la mayoría de los casos. Hemos trabajado con las instituciones que están en la ruta de la minoridad, pero también nosotros tenemos una herramienta, que es la Policía Comunitaria, que por suerte ha captado en muchos de estos casos, y en base a ese trabajo se ha denunciado ante la justicia y que hay que pensar. Pero sí, es un tema que uno que viene de otro lado es recurrente en nuestra sociedad, en todo el departamento. ¿Usted cree que continúa la investigación? ¿Más personas van a declarar en los próximos días sobre este tema? No, este tema está acá. ¿El dictamen de la justicia es impulsamiento o cumplición? Sí, es cumplición. ¿Y alguna medida más? No. ¿Va a estar alojado siempre aquí en esta cárcel o podría ser atrasado? Eso va a estar en la actividad del menor. ¿El trabajo en red con Primaria, INAO, MIDE, el tema de tener datos sobre estos casos, o sea, ¿se hace efectivo o hay un diálogo pedido sobre estos temas con estas instituciones, en Primaria? Nosotros lo que tenemos es un mecanismo que es la visita a todos los centros de estudio, en el departamento, por intermedio de la Policía Comunitaria, en los lugares donde no está, va la policía del lugar. Se hace una instancia de aproximación por todos los centros. Hemos podido ingresar sin inconveniente a esos centros de estudio y hemos podido hablar con el colectivo docente, e interesarnos de algunos de los temas, de que inquietan a la población estudiantil, en esta forma en ese tema, en la prevención, y bueno, en los eventuales temas, la represión se ha enfajado en el entorno de los centros. ¡Gracias!